En el año 2002 se puso en marcha la Escuela de Formación en Artes y Oficios Mayagüez, logrando en las últimas dos décadas promover la generación de ingresos adicionales para las familias y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones vecinas al área de operaciones de la compañía. Es una apuesta interesantísima por la educación, estamos trabajando con compromiso social. La compañía se siente satisfecha de que sus grupos de interés hoy reciban una oportunidad de crecer y de formarse con nosotros. El programa tiene por objetivo capacitar en artes y oficios principalmente a mujeres cabezas de hogar de los municipios de Candelaria, Pradera, Florida y Palmira. Me inscribí aquí en la Escuela de Formación de Mayagüez porque me gusta todo lo que tenga que ver con confesión de ropa. Mi proyecto a futuro es poder montar una microempresa y poder confesionar la ropa de porte y poderla ofrecer en esos gimnasios. En mi formación el mayor aporte ha sido el acompañamiento continuo. Ahorita tengo una información que antes no conocía. Con Mayagüez sé que los sueños sí se pueden cumplir, que se puede salir adelante y se puede esperar mucho más de uno mismo. Me he sentido útil, me siento bien. Ha sido para mí algo bueno el cambio que he visto en mi vida, tanto para mí como en mi familia, el poder apoyar también económicamente. Y me voy con la satisfacción de que pude lograr mucho más de con lo que inicié. Ahorita me siento con la capacidad de crear lo que en un inicio no era capaz. Es algo espectacular. Solamente esta empresa vemos que usa todos sus recursos, toda su materia prima para brindarnos, no solamente a nosotros, sino a toda la comunidad, producción, desarrollo, ayuda a impulsar la economía de los municipios y de las ciudades. En la actualidad contamos con una oferta de 24 cursos presenciales y virtuales, distribuidos en cinco líneas de formación. El programa contempla la formación en artes y oficios, el fortalecimiento de unidades productivas y finalmente la entrega de Capital Semilla con el objetivo de robustecer los emprendimientos egresados del programa, así como ofertar oportunidades de ocupación en la zona. Este Plan Semilla fue como un cúmulo de acciones que se dieron para que ellos dijeran bueno, vamos a hacer esto porque realmente a la comunidad lo necesita. Entonces, súper agradecida y súper contenta de poder ser parte de toda esta idea y de este sueño que ha tenido Mayagüez para todas las personas de su comunidad. Simplemente tenemos palabras de agradecimiento para Mayagüez porque de verdad que fortalece mucho, nos ha pulido y tras de todo nos da recursos. Mayagüez promueve la generación de capacidades, el emprendimiento y el impulso del talento local.